hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo así que comencemos hola chicas y chicos cómo están espero que todas y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo recuerden que suscribirse a este canal es completamente gratis el día de hoy les quiero compartir una base tratamiento para las uñitas cuando sufren de escamación cuando sufren de resequedad les va a ayudar con el crecimiento aparte las fortalece súper completa así que bueno mis amores si quieren saber de qué base les estoy hablando tratamiento este vídeo es para ustedes quédense mis chicas así que bueno vamos a comenzar recuerden que cuando tengo lo que es un número de whatsapp instagram de la marca que estoy utilizando esta paisita en el canal se los dejo siempre en el primer comentario fijado para que ustedes puedan comprar estos productos yo sé que a muchas les encanta que les comparta cuando tengo los datos así que bueno mis amores comencemos mis amores los saluditos de hoy van para las primeras chicas que comentaron así que gracias por ser tan juiciosas y estar pendientes la primera la hermosa cindy carolina saludos bendiciones saluditos para la hermosa valeria un corazón tú eres súper juiciosa para la hermosa tatiana gordillo saludos para la hermosa minerva ríos saluditos para la hermosa maria teresa luna prada saludos para la hermosa saludos saludos para la hermosa gloria posada saluditos para la hermosa milena gonzález saludos para la hermosa janet bendiciones saluditos para jersey saludos mis cindy gracias saluditos para la hermosa dina suárez saluditos para la hermosa violeta que hermoso nombre saluditos para la hermosa estefanía y termino con la hermosa ginelda así que gracias mis amores por ser tan juiciosas terminemos con la hermosa luz nancy listo por comentar por compartir los vídeos así que vamos a comenzar el último saludito será para la hermosa maribel escalona ya me dice pa buenos días me encanta cuando das vídeos de bases y aceites que bueno se ve la base pao cuando puedas me saludas te veo con mi nieta tiene seis años y es fanática tuya le encanta ver tus vídeos y me dice ponme a mi amiga hay tan bella mi corazón te envido muchos muchos saluditos también para tu nieta hermosa de seis años gracias mi corazón por estar acá con seis añitos tan bella tan hermosa dios me las bendiga a la maribel escalona y a su nieta de seis años así que comencemos niñas la base del día de hoy yo ya se las he compartido en el canal la uso hace dos años ya una de mis favoritas sé que a muchas de ustedes les cambió la vida en sus uñitas desde que la empezaron a utilizar mi mami es fanática de esta base ustedes le preguntan a mi mamá por una base y ella les recomienda la base que les voy a mostrar el día de hoy toda hermosa ella sabe que es lo máximo funciona genial y les quiero contar que cambiaron presentación se las voy a estar mostrando el día de hoy con ustedes la nueva presentación de la base chifachón uñas de titanio listo ustedes saben que esta base lo máximo base tratamiento queratina vitamina b5 calciobiotina la presentación antigua yo lo sé tanto niñas que no tengo un frasquito acá como para mostrárselos físicamente pero si tengo una foto que es una prueba mírenlo acá esta es la presentación antigua para que no se preocupen muchas me han escrito pausera que piratearon la marca pausera falso no mis amores no es falso la marca se está renovando para que no se asusten también va a pasar en los esmaltes apenas yo tenga acá en mi mesa de trabajo la nueva presentación en los esmaltes se los muestro listo están cambiando etiqueta renovando y eso me encanta recuerden que por dentro viene mucho mucho mejor no se preocupen recuerden que anteriormente eran cinco free ahora son siete free eso me encanta así que bueno niñas cuánta la conocieron así yo quiero saber díganme así que la van a encontrar en el mercado muchas veces aún con la presentación antigua como también la pueden encontrar así así que bueno mis amores de esta base sólo tengo cosas lindas para decirles funciona genial incluso tengo chicas que esta marca no le funciona el removedor pero lo que es esta base la aman así que bueno y también recuerden que el removedor ya vienen nuevas presentaciones viene con una nueva etiqueta no la tengo acá y si no se las mostraba listo pero recuerden vienen en diferentes tamaños de removedor ya se me acabó perdón niñas quedó sin un frasquito vacío del pequeño y acá echando aquí todo si de pronto pero no lo tengo así que bueno niñas esta base se las recomiendo mucho no cuesta caro está como a 7 mil pesos acá en medellín en las distribuidoras de belleza si están en aranjuez yo les he compartido donde pueden encontrar la marca de chifashon si están acá en medellín ustedes déjenme saber y yo les comparto como un número de whatsapp donde les pueden vender esta base listo así que vámonos a la aplicación cómo es su función cada cuánto así que vámonos al fondo los pajaritos bueno mis amores vamos a pasar a la aplicación recuerden su nueva presentación vamos a abrirlo para que vean algo que me encantó y es su nueva brocha listo miren chicas están renovando todo caramba los felicito yo feliz de pertenecer a esta hermosa familia de chifashon y sus uñas de titanio miren niños bueno vamos a la aplicación yo ya traigo la primera capita está completamente seca listo es muy importante que dejen secar entre cada capita para que no se les levante recuerden que esta base nos va a ayudar mucho con el crecimiento de nuestras uñas aparte con la escamación eso me parece genial no resecas una cutícula es algo muy importante la pueden aplicar tanto obviamente encima como por debajo de las uñas porque muchas me dicen pao yo no sabía que se podía aplicar base debajo de las uñas si mis amores si se puede así que bueno les voy a mostrar yo feliz de tenerla acá ellos me la enviaron cuando nos enviaron su colección nueva de los sweet candy se acuerdan chicas brillo por doquier y no se las podía mostrar en ese tiempo pero ya ya la marca la sacó al mercado ya está disponible en antes ustedes la vieron mucho más antes de que la marca la lanzara pues por instagram porque ustedes son juiciosas súper detectives y la encontraron y muchas me escribían y yo ahí por dios y yo si chicas en la nueva presentación para que ustedes la pudieran comprar porque pensaban que era pirata y no mis amores recuerden esta base la pueden utilizar día por medio aplicando una capa cada día por medio aplican una capa listo como pueden ver mis uñas ya están mucho más largas tanto que están tomando curva hacia abajo más que todo esta que desde el accidente de milagro crece así que bueno yo las limo cuadraditas y todo una vez aplicamos la segunda capa ahora sí vamos a estar pasando aplicarlo por dentro miren chicas que por dentro vamos a estar protegiendo los laterales y bordos de nuestras uñas así no se nos van a partir no van a quedar súper flexibles porque muchas me dicen paulo no es que mis uñas sean blanditas no mis amores las uñas deben de ser duras fuertes porque si son blandas con cualquier golpecito se van a tarjar en los lados listo así que ya saben día por medio si van a ponerlo de tratamiento para recuperar sus uñas en caso que ustedes ya tengan sus uñas largas como en mi caso y quieran fortalecerlas y quitarles como esa escamación van a estar utilizando la base cada ocho días aplicando sus dos capitas de base aplicando la por debajo y haciendo su manicura con el tono que ustedes más les guste y lo van a hacer por un mes cada otro día superjuiciosa listo miren mis chicas yo sé mis uñas están súper largas la accidentada reporte miren niñas creciendo aún tiene el morado ahí lo pueden ver listo pero en antes hay que darle gracias adiós que no se partió no se cayó pues del todo la uña la estado cuidando superjuiciosa mientras mi segunda capita y última capita de base se secan mis uñas por completo les quiero mostrar la carta de colores de esta hermosa marca y miren ahí está chifachón cremosos traslúcidos nacarados metalizados y glitters ahí están así que recuerden que cambiaron también por la presentación de las botellitas para que no se asusten yo apenas las tenga yo se las muestro listo yo les hago un videito mostrándole mostrándoles cómo lucen ahí están yo prefiero chifachón miren qué tonos tan hermosos por acá están todos sus glitters obviamente yo los tengo todos chicas ahí están y por detrás están sus otras bases aquí está la presentación antigua de la base de titanio uñas de titanio así lucía antes me gusta mucho más así ahora se ve mucho más bonita me encanta y aquí está la base de queratina ajo vitamina e recuerden que ellos tienen otras dos ya se me acabaron niñas que la de té verde y la de ay se me fue se me fue la paloma aquí están aquí están niñas que no panda el pánico una de la base fortes con cebolla morada y la otra es base anti occidente con té verde liso estas bases también son de chifachón son geniales niñas y ahí está si ven que nos faltaba yo pero como es el nombre y se me fue la paloma por completo y me disculpan así que bueno por acá mirando recuerden que el lanzamiento fue este listo que son los sweet candy yo los presente y por aquí está si no estoy mal el vídeo aquí estamos miren ahí estamos ahí está esta paisita cariombas ese día muchas de ustedes me acompañaron así que en serio gracias miren por aquí estamos bueno bueno así que aquí está chicas la nueva presentación de la base de uñas de titanio de la marca de chifachón recuerden que ahora son siete free el pincel abanico como a mí me encanta lengua de gato hermoso sean juiciosas con esta base van a tener resultados excelentes también si ustedes son de esas chicas que ya perdieron como la esperanza de que la uña vuelva en sí se las recomiendo eso sí recuerden que es como todo en la vida puede que a mí me sirvan las bases a mis otras chicas también como hay otras chicas que no les funciona ya que no todos los cuerpos son iguales listo así que bueno mis amores no siendo más yo me despido el día de hoy hasta acá recuerden estos son los esmaltes los tonos de esa hermosa marca llamada chifachón presentándoles la nueva presentación de su base uñas de titanio así que las quiero mucho con la ayuda de dios nos veremos por aquí mañana a las 6 de la tarde hola colombiana las quiero mucho besitos y hay veces que a las 7 de la mañana también nos vemos bye